En Acapulco también puedes disfrutar de montar a caballo y recorrer las hermosas playas de Revolcadero, Bonfil y Barra Vieja. Un paseo hermoso para disfrutar del oleaje y del viento, topando nuestras casas. Ven y disfruta de un Acapulco diferente. Un Acapulco hermoso y listo para recibirte. ¡Acompáñanos! Suscríbete a nuestro canal y recibe las notificaciones de tours nuevos que tenemos cada día. ¡Suscríbete al canal!